En 2017 se cumplía el tercer centenario del nacimiento de Ventura Rodríguez, uno de los arquitectos más importantes de la historia moderna española y madrileño. Nace en Cienpozuelos y aunque su trabajo puede verse a través de toda la geografía española, es en Madrid donde desarrollará sus grandes proyectos, aquellos que le han convertido en uno de los arquitectos más importantes de la historia y bajo el auspicio de dos reyes, Fernando VI y Carlos III. La Comunidad de Madrid ha querido rendirle homenaje de la mano de la Academia de Bellas Artes de San Fernando con una exposición que recorre esa labor arquitectónica que va más allá del simple hecho del arquitecto, sino del hombre que transformó un país. La Comunidad de Madrid Siempre es un reto hacer una exposición de dibujos, y más todavía de dibujos de arquitectura. Puede resultar una exposición un poquito monótona, interesa hacer una exposición que le interese a todo el mundo, que le resulta atractivo el tipo de dibujo, la técnica, los edificios que describe, y más todavía en el caso de Ventura Rodríguez, que es un arquitecto de una destreza impresionante, que cuidado los dibujos muchísimo con un mimo bestial. La figura y la obra de Ventura Rodríguez representan de una forma muy ajustada, como en un retrato arquitectónico, todas las tensiones polémicas, sueños, de la arquitectura española de la ilustración. Nos pareció bien en esta exposición diseñar, no mostrarlos como si fueran lienzos, como se suele hacer habitualmente, sino sobre un atril corrido para mostrar los dibujos tal y como los dibujó Ventura Rodríguez. Un dibujo de toda la vida, hace diez años hasta ahora, se ha venido dibujando sobre tableros. Nos pareció bien exponerlos como él los dibujó y como probablemente los enseñó y la gente los vio en su momento. Un gran arquitecto que representa muy bien ese proceso de incorporación a la modernidad europea del siglo XVIII. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!